A ver, vamos a ver si el candidato de usted está en la lista. No hay favorito y hay una pelea violenta incluso. A ver, el Nobel de la Paz, que suscita peleas, discusiones y opiniones encontradas cada año, los acercamientos entre las dos Coreas, la paz entre Eritrea y Etiopía, la canciller alemana Angela Merkel, el Papa Francisco, destacan entre los candidatos. Entre ellos, muy bien situado Donald Trump, porque mantuvo con Kip la primera reunión en los máximos mandatarios de ambos países que apoyaron un proceso útil, tranquilizante para el mundo. El magnate sueco, creador de los premios, dejó escrito que el de la paz debería reconocer a quienes contribuyen al hermanamiento de los pueblos y a la eliminación o reducción de armamento, así como formar e impulsar congresos de paz. Pero no siempre ha tenido esta inclinación, este premio. Ahí está, pues, el fundador de Wikileaks y el analista de la CIA, tanto Julian Assange como Edward Snowden. Ahí estuvo el mexicano Raúl Vera López, fue favorito años atrás. El que fue sustituto y luego admirador del Tatique Samuel Ruiz García, que lo mandó el alto clero para que boicoteara las acciones del Tatique García y después era su ayudante de la mejor voluntad. También está el expresidente brasileño Lula da Silva y un grupo argentino, Abuelas de la Plaza de Mayo, con que competirán para a ver si logran quitar del premio a la campaña internacional para la abolición de armas nucleares. Pues las abuelas que se apuren porque ya son menos las que se juntan, se juntan a un día especial cada semana. Pero yo creo que Donald Trump, yo soy de Donald Trump, es el único que promovió la desnuclearización en el mundo y que lo hizo. De ahí en fuera los otros no tienen hechos concretos. Es muy difícil decidir, sí, y es muy político. Todos tienen alguna razón de peso para merecerlo como premio de paz. Y creo que cuenta contra Trump su enemistad con la Unión Europea. Se han enemistado a tal grado con ellos que causarían un grave problema al propio fondo del premio de la paz si se lo dan a Donald Trump. Por eso. Pero además imagínate, con lo vanidoso y pagado de sí mismo que es el Señor, le dan el premio de la paz y el mundo no va a ser suficiente. Espérate, detrás está su reelección. Claro. Antes estuvo Obama cuando estaba en plena guerra, Irán, Irak y demás. Bueno, es que estos premios son pura política, son puro dinero, son puro relumbrón. Había dudas respecto a que el presidente estadounidense asistiera a la toma de posesión del nuevo sexenio. Pero parece que hay una reunión muy importante, ¿no? En Argentina, en esos días, cuando la fecha coincida. Pero había también la certeza y la invitación formal para Venezuela, cuyo dirigente también estaría en esa toma de protesta. Marcelo Ebrard, perfilado para la Secretaría de Relaciones, confirmó la asistencia ya de algunos en la protesta de López Obrador como presidente el primero de diciembre. Asistirán también el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, el rey Felipe VI de España, Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y Caribe de la ONU y la secretaria del Grupo Pana Iberoamericano, Grispan, Rebeca Grispan. Pero todavía no se dice de los dos que serían las presencias más relevantes. Yo escuché que Donald Trump dijo que va a enviar a un representante, que definitivamente él no puede en esa fecha, pero que va a haber representación de Estados Unidos. El vicepresidente, Mike Pence. Sí, el vicepresidente Mike Pence. La reunión que se va a llevar a cabo en Argentina es la del G-20 y deben estar mandatarios de diferentes lugares, pero en el caso de Trump, en el caso del primer ministro canadiense y en el caso de México está presionado por la firma del tratado, de ese tratado que acaban de confirmar. Al parecer los planes son que lo firmen en Argentina durante la reunión del G-20. ¿Del tratado de libre comercio? Sí, en Argentina. ¿Y eso? ¿Será para la razón? Porque ahí es donde se van a ver los tres. Para ahorrarse viajes. Pero no se merece una reunión conjunta. Sí. Ah, pues no sé. No sé cómo anden esas agendas con el G-20, porque Peña Nieto va a viajar en la noche del 30 para amanecer en México. ¿Se va en el avión? Eso sí. Deja que funcione porque se ha desconfigurado. Ya lo carburaron. ¿Ya? Le pusieron una liguita. ¿Cómo se ha prestado eso? Ahora que hay problemas por la feroz naturaleza, dice el programa que lo presenta, ese tipo de fenómenos, la falta que hace en México, si es necesario intervenir por medio de aeronaves, ¿tendrá México los suficientes para agregarlos al plan de N3 y todo eso? ¿Pero en qué sentido? Para apoyo, para auxilio. Ah, pues quién sabe, digo, no es mi caso, no sé, pero por lo pronto, por lo pronto, el ejército saca la cara por los damnificados, quién sabe, las aeronaves. Pero es que era importantísimo, los puentes aéreos. Sí. Hubo hasta un problema internacional, acuérdense, en donde un bloqueo total impedía la llegada de lo más elemental. Creí que, te referías al conflicto de Guatemala hace tiempo, que México no, no presentó batalla por no tener aviones suficientes. Entonces, ahora, quién sabe, yo no tengo idea. El ejército acaba de decir eso, que sí, ellos se quedan con su flota, pero ahí volvemos a entrar en la discusión. El mismo ejército dijo, pero necesitamos Santa Lucía, para salir en cualquier momento. Ah, no, Santa Lucía, ahí está. Ahorita. Ahorita, sí. Pero, todavía falta la consulta. Se la pueden carransear. Todavía se la pueden. Entonces, imagínate, se van a quedar como el perro de las dos tortas, sin aeropuerto, y sin base militar. Están muy necios. Están muy necios.